Hoy somos Iglesia Cerca de Ti, nos levantamos como Cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas Iglesia Cerca de Ti y disfrutes de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios, levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa, depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad, Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag Iglesia Cerca de Ti y etiquetándonos como arroba un lugar cerca de ti. No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Ahora puedes hacer tus donaciones online ingresando a www.unlugarcercadeti.com en el link donaciones y sigue las instrucciones. Somos un lugar cerca de ti. Iglesia, muy buenas noches. Un gran abrazo aquí desde un lugar cerca de ti. Los extrañamos, pero bueno, seguimos firmes, seguimos pensando mucho en ustedes. Yo creo que lo han notado que estamos trabajando fuerte en que estén acompañados toda la semana por Facebook, por YouTube, por Instagram, haciendo muchas cosas para ustedes. Entonces, dos anuncios importantes antes de empezar la predica. Número uno, mañana jueves, 8 de la noche por Facebook, solamente por Facebook, esto no va a salir por Instagram, solo por Facebook. Voy a estar hablando con tres doctores, una doctora que es genetista, otro doctor anestesiólogo y una otorrino, laringóloga. Todos los tres son cristianos y vamos a estar hablando acerca de cómo está el virus desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista de la fe. Si es posible combinar fe, conciencia. Entonces, mañana, 8 de la noche, no se lo vayan a perder, empiecen a avisarle a todo el mundo, empiecen a compartir. Ya dentro de poco les vamos a pasar la publicidad, no se lo vayan a perder. Anuncio número dos, sábado, 10 de la mañana, tenemos nuevamente actividad con los niños, papás súper juiciosos ahí trabajando con sus hijos. Ese es un tiempo de afirmar lazos, de estar compartiendo tiempo, de cuidarlos, de acompañarlos, que no se sientan solos. Y bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. Ya el sábado a las 4 de la tarde, ustedes saben que tenemos nuestra reunión de asesoría financiera. Entonces, va a estar muy bien. Empezamos la semana anterior un estudio que se llamaba Las Siete Iglesias de Apocalipsis. Estuvimos viendo la iglesia de Éfeso y te puse ahí que era una iglesia demasiado ocupada como para amar a Dios. Ese era el pecado de la iglesia de Éfeso. Estaban demasiado ocupados y estuvimos reflexionando acerca de dos cosas. Número uno, hay personas que están demasiado ocupadas sirviendo a Dios y por eso se han olvidado de amar a Dios y de adorar a Dios. Pero, número dos, puede ser que pasó lo contrario. Estás tan ocupado en tu propia vida, en tus finanzas, en tu empresa, en tu trabajo, en tu casa, en tus hijos, que también se te olvidó buscar a Dios. En resumen, el pecado de la iglesia de Éfeso es que no tenían tiempo para buscar a Dios. Ahora, lo que dijimos fue que Dios nos puso este tiempo de cuarentena para quitarnos esa excusa que teníamos en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Un pretexto que se llama, no tengo tiempo. Entonces, ahora todos tenemos más tiempo. No estoy diciendo que nos está sobrando el tiempo, pero sí por lo menos nos estamos ahorrando el tiempo de los trancones, el tiempo de las salidas a comer, almorzar. Ese tiempo, yo te animo a que lo estés invirtiendo en recuperar tu relación con Dios, porque este es el tiempo de avivar nuestro primer amor. Y vamos a hablar de la segunda iglesia, es la iglesia de Esmirna. Y esta iglesia, le puse como título, es la iglesia a la que ningún cristiano quisiera pertenecer. Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 en adelante. La iglesia a la que ningún cristiano quisiera pertenecer. Verso 8, dice la palabra de Dios, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último que estuvo muerto, pero que ahora vive. Recuerda que la semana anterior te dije que la mayoría de las iglesias a las cuales Pablo les escribió desaparecieron. Pues Esmirna, casi que podemos decir que es la única ciudad que aún hoy se mantiene firme, se mantiene en pie y sigue siendo súper importante. Esmirna se llama, ahora ya no se llama Esmirna, se llama Izmir, con Z, Izmir y queda en Turquía. Es la tercera ciudad más importante de Turquía y es la segunda, déjame buscar este dato, es el segundo puerto más importante en el país después de Estambul. O sea que Esmirna, Izmir ahora, es la tercera ciudad más importante de Turquía hoy. Esta ciudad se encuentra más o menos a 50 kilómetros de Éfeso y lo que se piensa es que alguien de Éfeso, recuerda que la semana pasada dijimos que los de Éfeso fueron súper juiciosos esparciendo el Evangelio y seguramente alguien de Éfeso se fue hasta Esmirna y plantó la iglesia en ese lugar. Esta ciudad de Esmirna tiene una característica y es que es antigua, no sé, quizás mil años antes de Cristo, pero fue destruida y nuevamente los griegos la reconstruyeron y quizás fue la ciudad más hermosa que los griegos construyeron. Es una joya de la arquitectura y de la organización de los griegos. Entonces Esmirna se caracteriza porque en la parte alta tiene como una colina y en esa colina quedan como los apartamentos de clase alta de esa época, quedaban ahí y se llamaba la Corona de Esmirna. Es como decir, no sé, aquí en Bogotá un barrio Play que se llama Rosales y no sé en tu ciudad, en tu país, cómo se llame, pero es un lugar que solamente se ve allá en lo alto, en las colinas, que es muy Play, que tiene mucho dinero la gente que vive en ese lugar. En Esmirna también lo tenían y se llamaba la Corona de Esmirna. Ese lugar se llamaba la Corona de Esmirna. Era como lo que más les daba orgullo a los que vivían en esa ciudad. Ahora, como es un puerto, también se caracterizaba por mucho comercio, pero la ciudad se llamaba Esmirna porque Esmirna significa, es un sinónimo de mirra y tú recordarás que la mirra es muy famosa en la Palabra de Dios. Ahora, en Esmirna se producía la mirra por cantidades y como era una esencia, una esencia aromática, se volvieron súper famosos y se volvieron una potencia económica vendiendo Esmirna. Entonces, empezaron a llegar judíos, porque pues no sé, donde hay dinero hay judíos y empezaron a llegar los judíos para poner sus negocios de venta de Esmirna y ahí nace la iglesia en una ciudad muy adinerada, en una ciudad de bastante comercio, pero la característica de la iglesia de Esmirna es que era una iglesia muy pobre. Volvamos a leer el verso 8, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive. ¿Para qué se utilizaba la Esmirna o la mirra? Aproximadamente, y creo que con alta certeza, hay tres pasajes que en la Biblia habla acerca de la mirra relacionándola con Jesús. El primero es cuando Jesús es un bebé recién nacido y dice que vinieron unos magos del oriente y le presentaron ofrendas, ¿te acuerdas de eso? Ellos vinieron con incienso, con mirra, o sea, Esmirna y con oro. Oro para los reyes, porque Jesús iba a ser el rey de reyes, es el rey de reyes. Incienso para la función sacerdotal de Cristo, porque Él es el sacerdote que nos conecta con el Padre, Él es nuestro gran sumo sacerdote, pero el tercero era mirra, Esmirna. ¿Y para qué los magos le regalaron eso a Jesús siendo un bebé? Era un regalo bastante raro, porque lo que estaba representando es que ese bebé iba a morir y tenía que ser embalsamado en esa mirra. Yo creo que era un regalo fuerte, o sea, los papás de Jesús quedaron como bueno, en vez de pañales porque no trajeron pañales y nos trajeron mirra, ya nos están profetizando que nuestro bebé va a morir. Primera vez que la mirra aparece relacionada con Jesús. La segunda vez fue en la cruz, Jesús ya está crucificado y la mirra se combinaba con vinagre. ¿Para qué? Para que el dolor pasara. O sea, que funcionaba, número dos, como un anestésico. Lo primero para lo que funcionaba la mirra era para embalsamar muertos y lo segundo era para un anestésico. Y la tercera vez que se relaciona la mirra con Jesús es cuando ya lo bajan de la cruz y dice que lo envuelven en unas mantas y lo rodean de mirra. Es la tercera vez, o sea, la profecía de los magos que él iba a ser embalsamado con mirra se cumplió cuando lo bajan de la cruz. Es decir, que cuando tú escuches la palabra Esmirna, quiero que digas en tu casa Esmirna, Esmirna es un sinónimo de aflicción y de muerte. No es una palabra como que uno diga, wow, me da mucho ánimo la mirra. No, la palabra mirra o Esmirna traía consigo una connotación de sufrimiento o de muerte. Y eso precisamente es lo que pasaba con la iglesia de Esmirna. Vamos a ver el verso 9, dice la palabra que Jesús les envía una carta con Juan diciendo Yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Ahora, Esmirna al ser una ciudad tan importante se vuelve una de las consentidas del Imperio Romano. De tal manera que en Esmirna ponen uno de los templos de adoración y de exaltación al emperador romano más fuerte. Ahora quiero que estés enfocado en lo que te estoy diciendo. No solamente es un centro de mucho comercio y de mucho dinero, sino que es una de las ciudades consentidas del Imperio Romano donde todo el mundo tiene que rendirle honra al emperador. Básicamente es como que si no honras al emperador, te mueres. No es voluntario, es una orden. Y por eso este versículo dice que yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Te voy a poner más o menos como era el panorama de los cristianos en Esmirna. Estos cristianos eran perseguidos porque les decían adora al emperador y ellos decían no lo vamos a adorar. Como no lo adoraban entonces los metían en la cárcel. Y estaban en la cárcel un periodo de tiempo de manera injusta, pero cuando salían de la cárcel iban a pedir trabajo, nadie les quería dar trabajo. Entonces era un doble sufrimiento, era la persecución por no adorar al Imperio. Pero número dos, como eran cristianos, nadie les daba trabajo. Pero había un agravante y es que aquí dice que los judíos que habían llegado para poner sus negocios de Esmirna o de Mirra eran terribles. Porque ellos en vez de tratar de ayudar a los creyentes, no sé, quizás tenemos una fe común y yo escuché de Cristo y creí en ese Cristo. No, en vez de ayudar a los cristianos, los judíos lo que hacían era echarlos al agua. Ahí hay cristianos, ellos no quieren adorar al emperador. Y entonces por eso dice el verso 9 que hay unos judíos que no son judíos porque ellos pertenecen a la sinagoga de Satanás. Y esto es una expresión súper fuerte. ¿Por qué si eran judíos Jesús dice que ellos no son judíos? Porque la palabra en griego para judío significa que adora a Dios. Entonces estos judíos deberían caracterizarse por adorar a Dios. Pero por el contrario, al perseguir la iglesia de Cristo en vez de adorar a Dios, lo que estaban era deshonrando a Dios, lo que estaban era persiguiendo a Dios. Tú recuerdas que la palabra de Dios dice que los que no eran con ellos eran en contra de ellos. Pues estos judíos eran en contra de los cristianos. Y al ser en contra de los cristianos, Jesús no tiene ningún reparo en decir ellos pertenecen a la sinagoga, pero de Satanás. Porque están llenos de envidia, están llenos de odio hacia todo lo que se llame Cristo. Y en este momento quiero hacer como un paréntesis y quisiera que me miraras en la cámara. Porque hoy en día hay personas que se dicen y se hacen llamar cristianos, pero utilizan las redes sociales para hablar mal de otros cristianos. Salen a criticar su predicación, su manera de vestir, su manera de hacer la reunión, las luces, la música, aún si piden dinero. Y hay personas que son cristianas, o al menos eso dicen, y toman las redes sociales y desde un computador en la casa empiezan a decir esos son los falsos maestros. Yo te quiero llamar la atención y espero que alguien de este tipo de personas me esté escuchando. Porque como iglesia, si tú eres cristiano, en ningún lado la palabra de Dios te permite juzgar y criticar al cuerpo de Cristo. No te permite perseguirlo. Cuando tú sales a decir que un pastor o una iglesia es una mala doctrina y que es un falso maestro y que es un hereje, tú crees que estás haciendo bien y que nos estás avisando al resto, si es que no lo dices de mí también, que probablemente lo digas, nos estás avisando a todos los demás que hay un falso maestro. Eso no es lo que debes hacer. Tú debes ir a tu lugar secreto de oración y poner en oración ese pastor, esa iglesia y pedirle a Dios que le guíe y que lo ilumine y que lo corrija. Porque de otra manera, si tú sales a criticar y a murmurar por redes sociales lo que el cuerpo de Cristo está haciendo, yo te quiero decir que Jesús lo que opina es que quizás tú perteneces no a la sinagoga de Dios, sino a la sinagoga de Satanás. Y este es un consejo que te quiero dar porque el más perjudicado eres tú. Ahora, Cristo les está diciendo, pone el verso 9 otra vez, yo sé de tu pobreza y esta palabra pobreza en griego es la palabra para por diosero o una persona que mendiga en la calle. Entonces, esto está diciendo, Jesús lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna es, yo sé que sufres y no solamente que sufres, sino que eres un mendigo, eres demasiado pobre. Tú te puedes imaginar este tiempo si salía de la cárcel una persona y sabían que era cristiano y nadie le daba trabajo alrededor, pero iba a su congregación donde su iglesia, todos eran iguales de pobres e igual de mendigos, ¿cómo iban a comer? No sé cómo comían, la palabra no dice, pero quizás tendrían que ir a buscar en la basura, quizás tenían que mirar qué sobró de los restaurantes de la época. Yo no sé cómo hacían para comer, pero esta gente estaba mal y ahora el contraste más fuerte por el versículo es que Jesús les dice, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Yo quisiera que alguien en su casa pudiera decir eso, pero tú eres rico. Qué locura, o sea, ¿será que Jesús se está volviendo loco? ¿Será que cuando pasó a la vida eterna y ahora está en un cuerpo glorificado, desde allá las cosas se ven diferentes? ¿Será que lo que acá es pobreza para Dios es otra cosa? ¿Por qué Jesús está mandando este mensaje tan extraño? Yo sé que eres pobre, yo sé que son mendigos, pero lo que yo te quiero decir es que tú eres rico. Aquí está la primera enseñanza que tengo acerca de la iglesia de Esmirna en esta noche. Nosotros como iglesia frecuentemente pensamos que la abundancia de bienes y que la abundancia de cosas es ser rico. Nosotros pensamos que entre más ropa o entre más casas o entre más carros, eso significa que somos ricos. Pero aquí Jesús me está mostrando lo que Él considera que es ser rico. ¿Sabes? Nosotros somos ricos, pero en buenas acciones. Nosotros no estamos atesorando cosas para este mundo, porque este mundo va a pasar. Y yo creo que ya todo el mundo, todas las naciones, las naciones más fuertes de la tierra, los bancos, las bolsas, las empresas, todo el mundo en este momento se dio cuenta que las cosas materiales se pueden esfumar en un abrir y cerrar de ojos. Y hay muchas personas que son adineradas ante los ojos de este mundo, pero que simplemente en segundos pueden pasar de tener mucho a tener poco. El modelo y el estilo de vida de los de Esmirna era un estilo de vida de mendigos, pero Jesús dice ustedes no son pobres, ustedes son ricos, de hecho son millonarios. Iglesia, tenemos que recapacitar y te dije el domingo en la palabra, este tiempo es un tiempo de reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos vivimos en un afán desbordado por acumular cosas en este mundo. ¿Y qué tal, solamente qué tal que Jesús viniera hoy y te dijera pues tú lo que eres, eres un pobre? Porque en Apocalipsis capítulo 3 hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Odisea. Es la última iglesia de las siete iglesias y los estudiosos y los eruditos dicen que la iglesia de la Odisea nos representa a la iglesia de este tiempo. Y voy a hacer un poquito de spoiler, después vamos a profundizar, pero quiero que recuerdes que Dios, Jesús le dice a esta iglesia tú dices que eres rico y que no te falta nada. Más yo te digo tú eres pobre, eres miserable, estás desnudo. Y aquí hay un contraste porque esa iglesia no era para nada pobre. Esa iglesia tenía todo suplido en sobreabundancia ante los ojos de este mundo, pero ante los ojos de Dios eran unos pobres, miserables y estaban desnudos. Empezamos este año y dijimos 2020 va a ser el año de la sobreabundancia de Dios para nosotros. Y no sé si muchos interpretamos, yo me cuento dentro de esos que este año iba a ser un año de más ceros en las cuentas, más casas en nuestras propiedades, en nuestras escrituras, más empleados en nuestras empresas, más carros, más todo. Quizás fue lo que todos interpretamos porque tenemos un Dios sobreabundante, pero creo que la abundancia de Dios no se parece mucho a la abundancia que nosotros creemos de esta tierra. Porque el hecho que no estemos viendo excesos, excesos de dinero, excesos de propiedades, excesos de empresas, no significa que la promesa que Dios nos hizo no se esté cumpliendo. Sabes, yo estoy viendo en el área espiritual como Dios nos está llevando de exceso en exceso. Antes de la cuarentena teníamos reuniones de oración todos los días en nuestra iglesia y a veces es como oye mira, ven a orar que la oración te beneficia, sácale tiempo a orar, sácale tiempo a congregarte y claro estamos tan ocupados que no teníamos tiempo. Pero ahora lo estamos haciendo por internet, estamos usando en las redes, estamos saliendo siempre por aprovechando YouTube y cuando antes máximo habían 20 o 25 personas ahora mínimo hay no sé cerca de 200, 250 personas. ¿Por qué? Porque esos son los excesos que Dios nos está llamando. Este año tiene que ser un exceso de oración. Se triplicaron al menos en nuestra iglesia se triplicaron el número de reproducciones de las prédicas que hacemos. Antes quizás las veían 500, 700 veces ahora muy rápido llegan a 1500, 2000, 3000. ¿Por qué? Porque este es un año de excesos. Este es un año donde Dios está diciendo quieres los excesos materiales pues primero tienes que ir a los excesos espirituales porque no te puedo dar los excesos materiales para que te distraigas y sigas abandonando el primer amor como te lo prediqué hace una semana. No, si no estás lleno de exceso del espíritu y lleno de exceso de una relación con Dios ¿para qué quieres exceso en este mundo? ¿Para estar cada vez más lejos de Dios? Es tan excesivo quiero decirte es tan excesivo que sin necesidad de pedir diezmos y de pedir ofrendas personas van hasta nuestras casas vienen hasta la iglesia y traen sus dineros para que los que en este momento no tienen para comer puedan comer. Eso se llama un año de excesos. Yo estoy viendo que literalmente estamos viviendo un año de excesos. ¿Quieres que te muestre un exceso? Mira la pantalla hay personas que nunca habían venido un miércoles a este estudio y hoy estás ahí conectado. Esto se llama un exceso. Antes no tenías tiempo, no llegabas a la reunión, llegabas tarde a la casa y hoy me estás viendo. ¿Sabes por qué? Porque es un año de excesos, excesos de buscar a Dios. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y dice la palabra que entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Por el verso 9 por favor. Pero ¿de qué se trata este sufrimiento? Porque esto es otra cosa que quiero resaltar. Dice yo sé de tu sufrimiento, yo sé de tu sufrimiento. Esto quiero resaltarlo en esta época de nuestra historia. Porque a veces nosotros somos una iglesia demasiado sufrida. Y salió un meme en Colombia que es famoso como que es una iglesia a modo víctima. O sea, como que pobrecitos nosotros en todo. Pero Jesús dice que esta iglesia, esa iglesia sí es sufrida. No solamente es que los ponían en la cárcel de manera injusta, sino que cuando se les alborotaba la celebración y los cristianos no querían reconocer al emperador romano como su señor, sino que se mantenían firmes en la fe. Ellos tenían varias cosas que les podían hacer. Les gustaba mucho iluminar las calles con cristianos. Entonces, los atravesaban con un palo y los plantaban en las calles y los encendían en fuego para que fueran una antorcha humana esa noche. Pero si de pronto estaban de buen ánimo, no querían ser como muy fuertes, muy sádicos, tenían unos coliseos donde metían animales hambrientos y soltaban cristianos para que los animales se pudieran alimentar. Tenían muchos tipos de tortura. Dicen que tenían como unas pailas grandes, como unos sartenes grandes que los ponían como con un aceite, con algo que hirviera, que pudieran quemar y ahí los tiraban como si fueran una papa frita. Eso era persecución. Yo creo que los de Esmirna se levantaban todos los días pensando ¿será que hoy me queman? ¿será que hoy me comen los leones? ¿será que hoy me meten a la cárcel? ¿será que hoy me muero de hambre? Y Dios nos está enviando esa palabra en este tiempo porque a pesar que estemos pasando por sufrimientos y yo no estoy subestimando tu sufrimiento, en nada se compara la iglesia de Esmirna. Te quiero preguntar si quizás alguien de Esmirna te dijera ¿qué? se quiere congregar en mi iglesia, es súper chévere, ¿tú te congregarías en ese lugar? ¿qué tal es? Pues bien, pues cada vez somos más poquitos, a unos los queman, a otros los atraviesan pero igual la presencia de Dios se siente fuerte. ¿Sabes que esto me recuerda que hace como unos 10 años cuando esta iglesia era un grupo en casa yo estaba hablando acerca de la persecución de los cristianos y les dije a los que estaban reunidos ahí no sé 30 personas ya no recuerdo les pregunté ¿cuántos de ustedes si en este momento entrara un grupo armado y nos dijera niegan a Cristo o se mueren ¿cuántos lo negarían? y una señora se levantó y dijo yo lo negaría yo no quiero morir todavía yo tengo muchas cosas para hacer y me sorprendió ¿sabes? a las dos semanas ya no estaba en nuestro grupo realmente si tenía miedo de seguir con Cristo pero esta iglesia es una iglesia apasionada que soportaba la persecución sigamos con el verso 9 Apocalipsis 2.9 yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza pero tú eres rico y te quiero hacer una comparación de este versículo con Mateo 24 verso 9 hagamos una comparación porque ya Mateo 24 verso 9 es algo más cercano a nosotros dice la palabra de Dios entonces y está hablando Jesús mismo entonces los arrestarán los perseguirán y los matarán ¿buenas noticias? no y en todo el mundo los arrestarán los odiarán perdón por ser mis seguidores y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores traigo una pregunta en esta noche para todos los que me están viendo ¿qué tal si Dios nos enviara una profecía ahora mismo y nos dijera esto que está pasando va a empeorar o sea lo que viene adelante va a empeorar ¿saben? porque van a salir de la cuarentena y los que son cristianos van a perder sus trabajos solo por ser cristianos se los van a dar a los que no creen en Cristo y no les van a vender en los mercados solo por ser cristianos ¿seguirías diciendo que Jesús es tu Señor? ¿será que en este momento ya hay persecución en la tierra? pues como en nuestro país no hay una persecución fuerte quizás la ignoramos pero hay un video que quiero que veas acerca de cómo está la persecución en el mundo en este momento vamos a verlo y ya regresamos vivimos en una época donde se habla mucho sobre libertad y derechos humanos pero ¿qué significa la libertad para aquellos que viven aprisionados oprimidos o amenazados sin haber cometido ningún crimen? esta es la realidad de 260 millones de cristianos que enfrentan persecución por el simple hecho de seguir a Jesucristo hoy uno de cada ocho cristianos es perseguido alrededor del mundo hace más de 60 años Puertas Abiertas apoya a la iglesia perseguida a nivel global y desde 1993 publica la lista de los 50 países donde los cristianos son los más perseguidos la lista mundial de la persecución a lo largo de los siglos la iglesia ha sido atacada y reprimida y aunque los métodos han cambiado el objetivo continúa siendo el mismo exterminar a los seguidores de Cristo la hostilidad contra los creyentes proviene tanto desde la presión de gobiernos autoritarios como del radicalismo religioso e incluso la discriminación de la propia familia el extremismo islámico es sin duda una de las fuentes de persecución más predominante en diversas regiones como el medio oriente donde la iglesia lucha por permanecer firme ante los conflictos de guerra el fuego cruzado y la intolerancia religiosa en África subsahariana los cristianos soportan los más violentos ataques liderados por grupos radicales tales como el Boko Haram y los Fulani en el continente asiático el poder del comunismo alimenta a los grupos ideológicos y es la base de gobiernos dictatoriales como Corea del Norte que ocupa el primer lugar en el ranking desde 2002 este es el país más peligroso del mundo para ser cristiano en India el nacionalismo exacerbado ha promovido los ataques contra las iglesias la quema de biblias y el maltrato de los cristianos el actual partido político expresó públicamente su deseo de eliminar a los discípulos de Jesús hasta el año 2021 aunque parezca imposible la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica donde los creyentes principalmente en comunidades rurales sin recursos o bajo costumbres indígenas son marginados llegando inclusive a ser expulsados de sus tierras los grupos armados y el crimen organizado también actúan contra la iglesia si la persecución es real y año tras año aumenta así como la violencia y el número de fieles e iglesias atacadas sin embargo las escrituras nos recuerdan que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Cristo pues el Espíritu de Dios está sobre ella Él nos ungió para predicar las buenas nuevas liberar a los cautivos y proclamar la salvación y es con esta convicción que nos unimos para fortalecer a la iglesia perseguida levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y equipar al cuerpo de Cristo quiebre el silencio apoya a los cristianos perseguidos muy bien esas son las estadísticas reales de la persecución en este mundo nosotros estamos cómodos de hecho yo sé que estás cómodo en casa estás en un buen sofá estás en una buena habitación pero hay personas que en el mundo si la están pasando mal y esta iglesia de Esmirna nos tiene que hacer que reflexionemos deberíamos hacernos una pregunta de bueno ¿por qué le pasan cosas malas a los hijos de Dios? y de hecho me han hecho varias veces esas preguntas por las redes y haciendo alusión a un título de un libro que dice ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ya de por sí el título del libro es malo porque ¿quién es la gente buena? si Jesús dijo que solamente había uno bueno y era Dios entonces ya empezar considerándonos buenos está mal pero esta iglesia ¿no te parece que si tú reflexionas un poquito en lo que les pasa no es como bueno Dios si es tu iglesia ¿por qué no los cuidas? y si es tu iglesia ¿por qué no los guardas de esas pailas ardientes o de esos calabozos terribles Señor ¿por qué no intervienes? ¿por qué en este momento que el mundo está tan terrible ya Dios no quita la peste ya nos permite otra vez volver a las iglesias ya queremos volver a predicar volver a encontrarnos pero Dios ¿por qué está permitiendo? de hecho hay gente que ni siquiera tiene clara la palabra de Dios y dice ¿por qué Dios envió este castigo o este juicio? aclaremos algo Dios no necesita enviar ningún castigo la raza humana está cosechando de lo que ha sembrado Dios no tiene necesidad de mandar nada malo la palabra de Dios dice que no se engañen Dios no puede ser burlado cada uno cosecha de lo que siembra reflexionemos solo por un minuto ¿qué es lo que ha sembrado la humanidad? ¿qué es lo que sembró el último trimestre del año? tú recuerdas había un movimiento mundial de mujeres indignadas porque no las dejaban abortar entonces sembraron muerte sembraron defensa de la muerte por encima de cualquier cosa aún por encima de su propia seguridad se pueden morir en esa mesa de abortos pero aún por encima de ellas mismas defienden la muerte sembramos muerte no estamos cosechando muerte no se viene sembrando en todos los países supuestamente una palabra que se llama inclusión y otra palabra que se llama igualitario el ser humano sembrando cosas que la palabra de Dios anunció hace más de tres mil quinientos años cuatro mil años que no agradan a Dios y si lo estás sembrando que es lo que quieres cosechar si los gobiernos siembran corrupción ahora que no hay dinero para pagar insumos pruebas de diagnóstico protecciones máquinas respiradoras ahora que no hay dinero y que era lo que esperabas si lo que has sembrado es corrupción solamente pensaba una cosa mientras preparaba esta palabra tú te imaginas si la tierra nos devolviera lo que en un día sembramos en groserías y en mentiras en toda la faz de la tierra si cada persona que dice una palabra obscena o una mentira fuera una semilla y solamente en un día la tierra de lo que se le sembró a través de la palabra porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua solamente de lo que le sembraron de eso cosecháramos tú ves que Dios tiene necesidad de enviarnos una calamidad y de enviarnos una pandemia no simplemente es lo que la palabra dice en el libro de números su pecado los alcanzó pensamos que podíamos ofender a Dios y pensamos que podíamos vivir la vida loca y que nada iba a pasar no pues ahora los resultados de vivir la vida loca están alcanzando a toda la humanidad y no podemos culpar a Dios y cuál es el papel de Dios en esta en lo que estamos viviendo lo que sí puede hacer Dios es aprovechar la situación para activar la iglesia no necesariamente no necesariamente él tiene que enviar catástrofes para que tú y yo nos activemos y me estés mirando con esos ojos que me estás mirando que sé que me estás mirando no necesita Dios mandar algo malo para que nos activemos pero si puede usar algo que es terrible para que la iglesia se levante a orar se levante a cantar se levante a interceder se levante a ofrendar se levante porque la iglesia tiene que levantarse es como un padre que le dice a su hijo pequeño si sigues haciendo eso te vas a caer te vas a caer pum te caíste y su hijo está ahí le está sangrando la rodilla y está llorando el papá va lo levanta le lava la rodilla y cuando el hijo ya está ya no te duele ves cuando papá te dice que no pases por ahí no pases por ahí el papá lo tumbó el papá le abrió la piel para que sangrara no pero un papá sabio aprovecha cada situación para dejar una enseñanza en su hijo entonces no es porque Dios permite cosas malas y Dios nos envía cosas malas no Dios está trabajando con la cosecha de esta generación que es perversa y lo está trabajando para que número uno la iglesia se active como estamos activados en este momento como cada vez hay más personas ahí conectándose y de otros países y de otras ciudades porque nos estamos activando porque la cosecha de todo lo que hemos sembrado tenemos que incluirnos porque nosotros también hemos sembrado mal ahora nos está sirviendo porque lo que la palabra dice en Romanos 8 es verdad a los que aman a Dios todo les ayuda para bien y este tiempo nos tiene que ayudar para bien porque te estoy diciendo esto porque cuando la iglesia está en bendición usualmente está dormida porque está muy acomodada pero cuando la iglesia es movida tiene que despertarse quiero mostrarte esta frase que escuché y me impactó la herida produce movimiento siempre que tú sufres una herida rápido quitas la mano no sé prendiste la estufa y no te diste cuenta que eso quedó caliente esa mano recobra el movimiento de hecho todo tu cuerpo recobra el movimiento la herida produce movimiento esta herida que está sufriendo la iglesia produce movimiento solamente en Apocalipsis hay dos iglesias a las cuales Jesús no tuvo que reprocharle es nada o sea eran diez sobre diez y esta es Mirna es la primera Jesús no les pudo decir no pero es que ustedes son muy flojos no es que ustedes son muy perezosos no es que ustedes nada ustedes lo que son es unos duros pero que los mantuvo activados que los mantuvo avivados la persecución el tiempo de la persecución y el tiempo de la prueba es el mejor tiempo para que la iglesia se despierte necesitábamos necesitábamos este tiempo no solamente para que nos despertemos vamos a seguir leyendo verso diez no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir vuelve aquí un segundo miren las buenas noticias de Jesús para la iglesia ya están bien mal y me estoy riendo no de la iglesia ni por irrespeto sino porque lo que uno espera es que le diga estás mal pero bueno ya vamos a salir de esto ánimo persevera sigue firme eso es lo que yo esperaría que Dios le dijera Jesús le dijera a los de Esmirna tranquilos muchachos vamos a salir de esta es lo que todos queremos escuchar verso diez no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir o sea iglesia de Esmirna estamos mal pero lo que viene es peor ay no Dios mío esto no produce fe esto produce terror como así que estamos mal pero lo que viene adelante se va a poner peor Dios santo el diablo meterá algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba y acaso ya no estaban en prueba y sufrirán por diez días algunos interpretan que eso no son días sino años pero si permaneces fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte te daré la corona de vida si te mantienes fiel señor pero más fieles más de lo que estamos haciendo más de lo que nos estamos activando más de lo que estamos predicando más de lo que estamos orando Jesús dice necesitas estar más fiel porque ante las crisis puedes o meterte más con Dios o decepcionarte y salirte pero el consejo que Dios y Jesús le estaba dando a la iglesia de Esmirna son dos cosas primero dice no tengas miedo primer consejo en esta noche no tengas miedo porque no podemos tener miedo alguien lo dijo de esta manera y está perfecto el miedo es la fe y la confianza en Satanás cada vez que tú experimentas miedo estás liberando la mano del diablo para que él haga sus locuras y sus cosas feas entonces por más que el ambiente se ponga fuerte no tengas miedo ahí están en la barca con Jesús y las olas y todo terrible y ellos están mirando pero Jesús no te importa que perecemos no si me importa que perecen pero si yo no tengo miedo ustedes no tengan miedo primer mensaje esta noche iglesia no tengas miedo ahora es muy fácil decir no tengas miedo pero mañana van a venir noticias como hacemos para no tener miedo pues cuando tú tienes la cabeza metida has visto las avestruces las avestruces no tienen problemas ellas no se estresan porque cada vez que viene algo clavan la cabeza en la tierra y allá abajo en ese hueco no pasa nada todo está oscuro todo está tranquilo todo está protegido ahí no pasa nada y las avestruces piensan que esa es la manera pues seamos cristianos tipo avestruz cada vez que viene la amenaza cada vez que viene la noticia mete la cabeza en la palabra de Dios y tú tienes la cabeza ahí metido leyendo escuchando recordando hablando la palabra contándose la otra animándote con otras personas y el miedo se tiene que ir el miedo va a venir a nuestra mente pero no lo dejes bajar a tu corazón y no lo dejes salir por tu boca ahí es donde está el problema cuando tú hablas lo que el miedo te está diciendo que hables primer consejo de Jesús pero iglesia no tengas miedo él se lo dijo a los discípulos en este mundo tendrán aflicciones pero confíen porque yo he vencido al mundo tú y yo tenemos victoria tú y yo somos más que vencedores no tengas miedo pero dice después puedes poner el versículo y sufrirán por diez días pero si permaneces fiel incluso cuando te encuentres en frente de la muerte te daré la corona de la vida segunda cosa que hay que hacer mantenerte fiel tenemos que mantenernos fieles a Dios mira esto hay dos tipos de personas hay dos tipos de hijos de Dios número uno están los creyentes sabes quiénes son los creyentes los creyentes son aquellos que creen que Dios nos va a ayudar los creyentes son aquellos que confían en Dios ciegamente cuántos creyentes hay ahí en casa eso somos creyentes primer tipo de cristiano pero mira el segundo tipo de cristiano basado en este verso 10 de apocalipsis pero tú mantente fiel ahí está el segundo tipo de cristiano cuál es el que se mantiene fiel cuál es la diferencia entre el creyente que cree en Dios y el fiel el creyente cree que Dios va a meter la mano y lo va a ayudar el fiel es aquella persona que Dios confía en que él no lo va a abandonar o sea que nosotros no debemos ser solamente creyentes para estar esperando que Dios nos ayude este tiempo Dios está buscando personas fieles y confiables en las cuales él puede depositar su confianza en nosotros siempre lo ponemos en esta sola vía señor confío en ti señor tú no me vas a dejar señor tú no me vas a abandonar una vía de abajo hacia arriba te quiero decir en esta mañana hay en esta noche hay una segunda vía de arriba hacia abajo donde Dios dice yo estoy buscando gente en la cual pueda confiar donde están no pueden ser los miedosos no pueden ser los que están refunfuñando porque no están ganando la suficiente tiempo para pelear con la esposa y con los hijos esos no son yo estoy buscando gente fiel en esta época en la que yo pueda confiar porque Dios necesita gente confiable para depositar su mensaje y que lo podamos exparcir entonces una cosa es ser creyentes y otra cosa es ser fieles recuerda que todas las cartas son para el ángel de la iglesia de esa iglesia el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia Juan lo que hacía era enviar la carta para que el pastor de la iglesia la recibiera y se la leyera a la iglesia en el caso de Esmirna se sabe quien era el pastor de la iglesia era un hombre llamado Policarpo Juan mismo fue el que lo eligió como el pastor de la iglesia pero estando en el pastorado el procónsul romano le dice niega a Dios niega a Jesús o te mueres este hombre tenía 86 años y escuchen como le respondió es una respuesta famosa dice 86 años le he servido a Cristo y nunca me ha hecho daño como podría renunciar a mi rey y a mi salvador entonces el procónsul se llena de ira y le dice pues entonces voy a hacer que las llamas te consuman escucha con atención voy a hacer que las llamas te consuman y miren lo que le responde Policarpo tú me amenazas con un fuego que dura una hora y después se extingue pero ignoras el fuego eterno que está reservado para los malos bueno obviamente lo quemaron pero se mantuvo fiel como dijo el versículo se mantuvo fiel hasta la muerte cuál sería la posibilidad o la probabilidad de que un creyente de Esmirna fuera martirizado yo creo que era más o menos como el 95% hacia arriba porque los odiaban cuál es la posibilidad que tú y yo hoy seamos martirizados en el país donde vivimos con las condiciones que vivimos es demasiado bajo yo creo que por exagerar o sea así que seamos generosos llegaremos al 10% es muy poco probable que tú y yo seamos martirizados como las personas de Esmirna si ese es el temor que tenemos pero tú y yo si tenemos que morir tú y yo si estamos llamados a morir a la vida que estamos llevando Jesús dijo todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz y seguirme no dice tiene que tomar su audi tiene que tomar su vm tiene que tomar su piscina y seguirme no la iglesia no está para acomodar personas y llenarlas de bendiciones terrenales en este mundo y de esa misma manera olvidarnos quién fue el que nos dio las bendiciones nosotros tú y yo hoy tenemos que morir igual que policarpo hay cosas a las cuales tenemos que morir porque a eso fue que nos puso este tiempo Dios en nuestras casas miren la promesa final entonces te daré la corona de vida la parte de abajo dice pero si permaneces fiel cuando te enfrentes a la muerte te daré la corona de vida y ponte una vez el siguiente versículo verso 11 para terminar todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que les dice a las iglesias los que salgan vencedores no sufrirán el daño de la segunda muerte dos conceptos para terminar del verso anterior la corona de vida del verso final dice la segunda muerte del verso anterior la corona de vida del verso final la segunda muerte ¿por qué usa Jesús esta frase de la corona de vida? sé que estamos terminando pero quiero que este es el momento donde intensificas tu atención porque les dice Jesús a los de Esmirna que cuando lleguen hasta el final y no lo nieguen van a heredar la corona de vida recuerda que te dije que había un barrio que era el más famoso en Esmirna que se llamaba la corona de Esmirna y creo que todo el mundo que vivía en Esmirna decía como cuando tendré yo un apartamentico así sea de 60 metros allá arriba en Esmirna en la corona de Esmirna es que estoy trabajando súper duro a ver si puedo pasar de aquí abajo a subir a la corona de Esmirna porque es que es súper play vivir en la corona de Esmirna es súper play trabajar en esta empresa es súper play vestirme con esa ropa es súper play cuando llegaré yo allá y Jesús toma la corona de Esmirna para decirle a su iglesia lo que esta noche te quiero decir yo a ti de nada sirve que tengas la corona de Esmirna en este mundo si no tienes la corona de la vida eterna que solamente es para los que creen en Jesús este tiempo y principalmente esta iglesia está haciendo algo Jesús está haciendo algo con ellos para enseñarnos a nosotros pobrecitos nosotros como estamos de escasos no, no están escasos ustedes están ricos porque están ricos en cosas para la vida eterna ustedes están atesorando para la vida eterna cada vez que oras por alguien cada vez que ofrendas cada vez que diezmas cada vez que llamas a alguien y le preguntas como está cada vez que le predicas la palabra de salvación a alguien sabes que hiciste consignaste plata dinero tesoros en la vida eterna pero ahora al final les dice no se pongan a codiciar la corona de Esmirna o sea vivir ahí es una bobada son las mismas cuatro paredes que en todas partes antes pagan más impuestos y más administración de nada sirve vivir en la corona de Esmirna lo importante es que heredes la corona de vida nuevamente nos está moviendo y nos está diciendo veníamos súper desenfocados veníamos pensando que entre más en este mundo mejor no entre más en este mundo está bien pero entre más en la vida eterna mejor y te dije que eran dos cosas dice a los que salgan vencedores verso 11 no sufrirán la segunda muerte que es la segunda muerte para irnos la segunda muerte es la condenación en el infierno hay un dato curioso acerca de la palabra y es que Jesús habló casi dos veces dos a uno dos veces más del infierno que del cielo que curioso si lo que él quiere es que vayamos al cielo porque hablo tanto del infierno porque él no quiere que nadie se pierda Lucas capítulo 12 no está ahí simplemente te lo quiero decir Lucas capítulo 12 verso 4 y 5 dice la palabra no teman a los que matan el cuerpo porque eso es lo único que pueden hacer matar tu cuerpo pero todo creyente que le maten el cuerpo lo que hicieron fue catapultarlo a lo que estamos queriendo que es la presencia de Dios no temas a los que matan el cuerpo sigue diciendo Jesús en Lucas más bien teme al que tiene poder para echar en el infierno no solamente tu cuerpo sino también tu alma Dios santo los de Esmirna la tenían clara si me queman mañana o si pasado mañana me ahorcan o lo que sea yo sé muy bien para donde voy pero todos aquellos de la sinagoga de Satanás también tenían muy claro y quizás no lo tenían tan claro pero para eso es la predicación así como hoy necesitamos que sea claro que hay algo que se llama la segunda muerte y hay una frase que me encanta dice que aquella persona que solo nace una vez va a morir dos veces que significa eso que si tú solo naciste en el vientre de tu madre y viniste a este mundo naciste una vez vas a morir dos veces ¿cuáles son esas dos veces? cuando vayas al cementerio y cuando sea el juicio para ver cuál es tu lugar eterno la muerte la segunda muerte por el contrario si una persona nace dos veces solamente va a morir una vez ¿cuáles son esas dos veces? la primera la misma cuando naces del vientre de tu mamá y eres un bebé y bueno llegas a este mundo pero cuál es la segunda mírame que ya terminé cuál es la segunda cuando aceptas a Jesús en tu corazón ese día naces de nuevo es tu segundo nacimiento y tú solo vas a morir una vez ¿cuándo? si es que te alcanzan a enterrar si Jesús no ha venido antes cuando vayas al cementerio moriste pero no vas a sufrir la segunda muerte que es la muerte eterna porque naciste dos veces Jesús a través de la historia de Esmirna quiere una iglesia despierta quiere una iglesia con los ojos puestos en las cosas eterna quiere una iglesia que no se queja tanto porque hay gente que de verdad si la está pasando mal en todo el mundo y el hecho que hoy no podamos estar comprando y comiendo todo lo que queremos no significa que estamos mal y como iglesia estamos aquí para ayudarte y si estás realmente mal te vamos a ayudar tú sabes que estamos ayudando porque este no es el tiempo para que la iglesia sufra como se sufrieron los de Esmirna esto lo van a sufrir cuando la iglesia parta en la gran tribulación ahí sí que van a sufrir la buena noticia es que tú y yo por creer en Cristo no nos vamos a quedar a ese momento que va a ser el peor de la humanidad cierra tus ojos cierra tus ojos quiero orar por ti quiero orar por si de pronto esta noche tú dices pues yo tengo dudas si solamente he nacido una o he nacido dos o si voy a morir una o si voy a morir dos no esta noche no nos podemos quedar con esa duda esta noche la tenemos que resolver de una vez por todas y como la vamos a resolver clamando a Jesús como nuestro Señor y Salvador así que todos ahí en su casa todos toda la iglesia que se congrega con nosotros desde hace años o la iglesia que se está congregando hace semanas por internet y nunca nos hemos visto en persona todos vamos a decir Señor Jesús hoy te recibo como mi único Señor y mi Salvador creo que existes creo que moriste creo que resucitaste y creo que regresas y hoy mismo te confirmo que soy un hijo de Dios hoy mismo confirmo con mi boca que no quiero ir a la segunda muerte hoy quiero nacer de nuevo y tener certeza que he nacido de nuevo hoy quiero poner mis ojos en las cosas eternas hoy quiero entender que así mi cuenta bancaria no esté con muchos ceros hacia la derecha sino quizás hacia la izquierda yo soy rico porque el que tiene a Jesús lo tiene todo pero el que no tiene a Cristo por más que tenga muchos ceros al final no tiene nada hoy Señor vamos no dejes de orar hoy Señor quiero la corona de vida ya no quiero la corona de Esmirna ya no quiero la corona de este mundo ya no quiero que en este mundo me digan don o doña o el doctor o el ingeniero o lo que sea hoy me quito esa corona de orgullo y me pongo la corona de vida porque voy a persistir hasta la muerte y no es que me van a matar pero es que el camino que viene aquí hacia adelante hay alta probabilidad de salirse cuando regresemos a nuestra comodidad y gracias Señor porque aunque tú no enviaste este castigo sino que es la cosecha del pecado de este mundo tú estás usando este tiempo difícil primero para animarme y avivarme a mí y segundo para que muchas personas te puedan recibir como su único suficiente salvador gracias Señor porque aunque esta carta es muy fuerte queremos darle la interpretación correcta no de temor sino de ánimo sino de exhortación y que nos ayude a mirar hacia donde debemos estar mirando mirando hacia el cielo que es de donde tú regresas te damos toda la gloria en esta noche en el nombre de Jesús amén y amén bueno muchas gracias por estar conectados con nosotros en ocho días seguiremos estudiando la tercera carta esperemos que no sea una tan fuerte como esta pero quiero que en el espíritu puedas percibir no la dureza sino la el confort el ánimo que el Señor quiere darnos porque estamos un poco dormidos y el dolor siempre produce movimiento un abrazo a todos feliz noche descansen chao la tercera carta Gracias por ver el video.